Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pía Castro de Mil Co-conducción, Meme Castro Auspicia en este programa Bienvenidos a San Seferino Hotel y Spa Las nuevas instalaciones del spa fueron pensadas para las parejas que desean pasar gratos momentos Mientras se disfruta de una amplia variedad de tratamientos corporales, yoga y gimnasia Con un entorno privilegiado, la gastronomía acompaña con recetas saludables Cabalgatas, bicicleteadas y un sinfín de actividades pensadas para niños y adultos Hacen ya la reserva, llamando al 02323 441 500 O por mail La señora Cristina Castro se viste en Satia Estambul Siempre es lindo volver En busca de historias y leyendas De pasado y presente De magia y sorpresas Costumbres, artesanías, sabiduría en el arte de la cocina Y los típicos bailes que llenan de luz y vigor la vida turca Estambul es el muestrario perfecto para comprender el encuentro de dos continentes El sol naciente del antiguo imperio otomano Nos anuncia la llegada de un gran día en la ciudad más poblada de Turquía Estambul Ya estamos listos para conocer Otro de los lugares rodeados de agua y cimas de las montañas Un elegante refugio de la ciudad En el glorioso paseo marítimo de Estambul Nos acercamos al Four Seasons Hotel Y llegamos al barrio de Sultana Ahmed Para venir a conocer otro de los hoteles emblemáticos que tiene Estambul Estamos en el Four Seasons y llegamos hasta aquí para conocer el brunch El famoso almuerzo, desayuno que ofrecen aquí Que es muy famoso Y vean ustedes la atmósfera que tiene Esto pareciera casi un mercado, un bazar Con todos los productos típicos Vamos a ver qué podemos encontrar Lo vamos a ir descubriendo juntos Porque yo todavía no chumeé nada Así que bueno Miren qué tenemos por acá Por acá tenemos toda la zona de encurtidos Miren lo que es Sabe un aroma impresionante Salame, jamones, mucho cerdo Los quesos infantables A los turcos les encanta acompañarlos mucho Con pepinos, con tomates También quesos internacionales Y a ver, vamos por acá ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué podemos tener aquí? ¿Qué te ofrezcas? Tiene omelette y pasta Perfecto, acá podemos elegir Distintos tipos de omelette Miren la cantidad de productos que podemos ponerle O también pasta Miren las pastas caseras Tentador todo, eh Delicioso Y acá, carne ¿Qué tipo de carne? Bif Bif Tartas riquísimas Los típicos pasteles turcos Mirá, riquísimos Todos rellenos de verduras Que dan ganas ya de ¿Puedo comprar uno? I borrow one A ver Miren lo que es esto Delicioso Y parte de esta oferta que tienen aquí en el Four Seasons Podemos probar uno de estos platos típicos Sí ¿Cómo se llaman? Se llama deux la mets Como una empanada o como un panqueque pero salado Tiene rellenos o carne o papa O champiñones Espinaca Queso blanco Con masa fina Se prepara y en una brasa se lo cocina Mirá que bien Mirá el trabajo que está haciendo Artesanal, eh Sí Tremendo Y el relleno uno elige Sí Se puede mezclar todo O puedes elegir uno de estos rellenos Perfecto Y después también el pan típico de aquí El de sésamo A ver voy a agarrar uno Este, ¿no? Sí Este es el cimit Sí Lo vamos a encontrar en la calle todo el tiempo, ¿no? Sí Los puestos que los venden Es un pan que tiene sésamo Es típico en las calles En carritos lo venden Y la gente con una de bebidas típicas que se llama ayran Ayran es bebida de yogur Y este pan Muy bueno Tiene tradición de comer los dos juntos Muy bien, espectacular Mirá, mirá como le está poniendo huevo Qué bien Mantequilla Ah, mantequilla Muchas gracias Te ayucular Thank you Bueno, me voy con A dos manos me voy, eh Que de acá Vamos, vamos a seguir probando Bueno, y acá que tenemos Distintos tipos de ensaladas Frutas secas Miren el pepino El pepino va a estar siempre Lo vamos a encontrar siempre Y también acá Jaleas Y la miel Miren cómo sirve la miel Qué delicia, eh Todo sabrosísimo Todo fresco Productos orgánicos Que podemos encontrar aquí Y ahora sí Acompáñennos a disfrutar de un almuerzo No sé qué voy a pedir Pero creo que seguramente Alguna berenjena O alguna de esas pastas turcas Que me encantan Y recorrer las instalaciones del Fort Season de Estambul Nos depara una sorpresa A cada instante Hemos estado viendo lo que significa su gastronomía La variedad que tienen en cuanto al servicio Que de esta, digamos, de esta tradición culinaria Que es tan abarcativa Estuvimos recorriendo esos magníficos patios Y esas ventanas que dan todas florecidas A un jardín precioso Todo este entorno que es subyugante Pero quiero contarles algo Que verdaderamente muchos de ustedes van a tener muy presente Esta, antiguamente, fue una cárcel Una cárcel que quedó retratada en la película Que se filmara en 1978 Llamada El Expreso de Medianoche De una cárcel con esa historia tremenda A este hotel cinco estrellas superior De gran categoría Emplazado en este lugar que es maravilloso Porque tenemos las vistas a nuestro alrededor Absolutamente de todo lo que significa Estambul Del lado Europa antigua Pero bueno, volviendo a estas instalaciones Les quiero contar que si bien la película No fue rodada acá Dentro de esta ex cárcel Porque fue filmada en Malta Acá tenemos los vestigios De lo que sucedía dentro de estas paredes Que, por ejemplo, podemos ver acá en el piso Estos eran los pisos originales De esa tremenda prisión Donde todos enajenados recorrían Iban caminando Dando vuelta alrededor de las columnas Y esta, fíjense Si no será tan real Que acá mismo está inscripto Uno de los presos En el año 1935 Dejó la huella de su nombre Y bueno, acá la fecha Hay que observarla muy bien Porque esto es mármol puro Imagínense poder De alguna manera A cincelar el mármol El tiempo que habrá tenido Digamos, la tristeza Y el aburrimiento No sé Bueno, son vestigios del pasado Que hoy perduran A través de cosas lindas De poder estar hoy acá En el Four Seasons de Estambul Contándoles estas historias Y reviviendo Tantas, tantas vivencias ¿No es cierto? Aprovecho acá además A mandarle un gran saludo A mi querido Gabriel Oliveri Del Four Seasons Buenos Aires Que seguramente conocerá Estas instalaciones Y si no, debe venir Porque vale la pena Conocer este Four Seasons Que es verdaderamente Un ejemplo de hospitalidad Amigos, seguimos Caminando Descubriendo Estambul Internándonos en todos Estos pequeños secretos Que contiene Y haciéndolos palpitar Junto a nosotros De las bellezas Increíbles Que tiene Estambul Que tiene Estambul Seguimos sorprendiéndonos Y seguimos deslumbrándonos Frente a esta maravilla Que nos ofrece Las terrazas del Four Seasons De acá de la ciudad de Estambul Fíjense Al llegar acá Uno tiene una mirada Abarcativa De 360 grados Que nos rodean Con historia pura Con edificios Que marcan Lo que es Estambul Lo que fue Estambul Y será Estambul Porque estas reliquias Del pasado Que perduran Y perdurarán Por siempre Son monumentos Íconos De esta Estambul Inolvidable Por eso amigos Creo que Tener esta visión Desde acá De Haya Sofía Esta perspectiva Que no lo habíamos tomado nunca Porque habíamos estado Desde la plaza Pero desde acá Es absolutamente Increíble Lo que uno puede Estar observando Últimamente Están haciendo Trabajos Ustedes verán acá Han encontrado ruinas Antiquísimas Que bueno Se van de a poco a poco Desenterrando Y seguramente En próximos años Tendremos otro De los paseos Que hacen este barrio De Sultan Hamet Tan pero tan famoso En el mundo Vean ustedes Si seguimos caminando Los baños turcos Esos famosos baños Que tuvimos ocasión De ingresar Hace algún tiempo Y que ofrecen Todo el confort Y todas las propiedades Que significa Para la salud Y para el bienestar El baño turco Si seguimos rodando allá Ya vemos a lo lejos Lo que es la mezquita azul Con sus torres Sus minaretes Tan increíbles Esas puntas Que sobresalen Desde cualquier parte De la ciudad Uno puede estar Mirando Es el otro De los íconos Indiscutibles Bueno Ahora vamos A rodear Así Esta parte De las terrazas Y vamos a ver Lo que significa Desde acá El mar de Mármara Estamos Porque claro El Bósforo Es ingresando Un poquito más Hacia mi izquierda Pero lo que tenemos Frente a nosotros En este momento Es el mar de Mármara Y que se ve Allá recostado En el horizonte Son las islas Príncipe Son islas Que no entra Ningún medio De locomoción Simplemente Ustedes se trasladan Allí Y luego La visitan Con los famosos Carruajes Tirados a caballo Y uno va Descubriendo Esas islas Que son Realmente Fabulosas Increíbles Diferentes Miren Lo que era El patio De la cárcel En qué se ha Transformado Este patio Es un solaz Es una belleza Indescriptible Ver Cómo lo han Adornado Con esta jardinería Y las flores Y todos Esos ventanales Que eran Los calabozos Fíjense Ustedes Ahora Son habitaciones De un hotel Cinco estrellas Así que Four season Estambul Te agradecemos Muchísimo Esta invitación Esta posibilidad Que les das A nuestra audiencia De poder conocer En profundidad Cada una De estas propiedades De esta ciudad Magnética Otra palabra No tengo Más que Regocijarme Y quedarme Así Como digo yo En contemplación Junto a ustedes Mirando fijamente El mar de mármare Bueno y hoy Con placidos De haber visitado Este hotel Nos llevamos Imágenes Inolvidables Increíbles De este lugar Que habiendo sido Una cárcel del terror Hoy nos brinda Este confort Y esta hospitalidad Que habiendo sido Las brumas Se adormecen Entre tules A los que el viento De tanto en tanto Despierta En el muelle De cábatas De Estambul Nos embarcamos Rumbo a las Islas Príncipes Distantes 20 kilómetros Y a una hora Hora y media Según se utilicen Los ferries O los catamaranes Comenzamos Nuestro recorrido Hacia las Islas Príncipe Mucho para descubrir Acá con este fondo De lo que es el Palacio De las civilizaciones De las posibilidades inmensas Que tiene esta Turquía Que es increíble En cuanto a lo que es Sus incontables monumentos Llamada así Isla de los Príncipes Porque dicen que En la época bizantina Venían los príncipes aquí A meditar en estas islas El exótico mar de Mármara 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 La mayor de Mármara La mayor de las islas y meta De los visitantes Es la de Buyakada De tan solo 5 kilómetros y medio De superficie Islas Príncipe Destierro de monarcas Y emperatrices Y un excelente paseo Para conocer los alrededores De Estambul Es hacer una visita A la que se conoce Como las Islas Príncipes O los turcos También la conocen Como Aladar Se trata de un archipiélago De nueve islas De las cuales Solamente cuatro Están habitadas Y que queda En el medio Del mar de Mármara A tan solo 50 minutos Desde el puerto De Estambul Se puede hacer Varias paradas Y justamente La primera parada Es en la isla De Eibeliada Esta isla Es quizás La que tiene Más influencia griega Uno de los lugares Más destacados Para visitar En esta isla Es el monasterio Bizantino De Panagia Que fue construido Luego de la Antinopla Y que se mantiene En excelente estado Vamos a seguir Paseando por el mar De Mármara Para llegar entonces A lo que se conoce Como la isla De Buyuhada La isla grande La más grande De este archipiélago Para hacer un recorrido Imperdible De este archivo Medio 1 A lo que se conoce De este archivo Si espíritu ¿Quieres la copiélago? En zuf yión Cuau y opiért Beiuhada Llegamos, una serena atmósfera insular se apodera de nuestros sentidos, con su rosario de pequeñas aldeas, de playas diminutas y de restaurantes, en los cuales el pescado reina, como debe ser, en las Islas Príncipe. Llegamos por fin a Buyucada, la isla grande de este archipiélago de las Islas Príncipes. Vamos a recorrerla porque una característica de esta isla es que no se permiten los vehículos, así que solamente se la puede visitar caminando, a caballo o en carruaje. ¡Acompáñennos! Estoy deslumbrada con la isla, ¿eh? ¡Qué bien que eligen los turcos para venir a pasar el verano acá! Son islas paradisíacas donde en verano reluce todo aún más. Fíjense si es bonita en invierno, como debe ser la vida intensísima en verano. Y vemos allá un mateo típico de los nuestros, una caleta donde únicamente se la puede transitar a través de ellos o a caballo. Las islas están habitadas por turcos, griegos, armenios y sefaradíes, que en ellas encontraron la paz y nuevas ilusiones. Les proponemos lo que sin duda es perfecto, visitar la isla en un mateo de paso lerdo. Suban. Ustedes ven como que se conserva el medio ambiente, ¿no? Ni un auto no se ve nada contaminado solamente a través de estos caballos que nos van a llevar a recorrer la isla. Al trote cancino del caballo podemos mirar y mirar sin descanso, un paisaje cargado de historia y delicada belleza. Contemplemos lo que Buyucada nos muestra, sabedora de sus encantos. Cuidadas casitas de campo de la época victoriana, anticipan ese espíritu principesco que reinó en Buyacada, allá lejos en el tiempo. Y en todo el embelezo de las islas del mar de Mármara. Las islas deben su nombre por ser el destino final en los tiempos bizantinos de los desterrados monarcas y altos miembros de la corte de Constantinopla. Recorriendo esta isla grande, la isla de Buyucada, una de las islas príncipes, es lindo encontrarse con este bosque de pinos. Un lugar ideal para las familias que vienen a pasear, sobre todo aquí en verano, y disfrutan de esta arboleda, de la sombra de estos árboles, para hacer un buen picnic y pasar un lindo momento en familia. La isla grande de Béden, una de las islas príncipes, realmente nos sorprendió. Es un paraíso a tan solo minutos de Estambul, un lugar único, porque esto lo eligen muchas familias para venir a disfrutar de las playas, porque en Estambul está prohibido el baño, porque el bósforo es bastante profundo y con muchas corrientes. Entonces aquellas familias vienen hasta aquí para poder disfrutar del agua en el tiempo cálido. Las islas príncipes llevan su nombre porque aquí venían muchos príncipes justamente a hacer su exilio. Y uno de los lugares más distinguidos y más destacados de esta isla grande es el monasterio de Santa Irene, allí en lo alto corona esta bellísima isla. El convento de Buyucada fue el lugar de exilio de las emperatrices Irene, Eufrosine, Zoe y Ana de Alacena. Aún personajes políticos del siglo XX pasaron largas temporadas en las islas. León Trotsky estuvo exiliado en Buyucada entre 1929 y 1933, amenazado de muerte por Stalin. La casa que ocupara se asoma vigilante aún en el mar de Mármara y la calma de Buyucada. Calma y silencios que las islas príncipes atesoran y custodian con porfía. Los vehículos de motor están vedados y solo el trotar de los caballos arrastrando los atractivos carruajes se dejan huir en medio de la naturaleza. Calma y silencios que las islas de los caballos arrastrando 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 Qué lindo, nuevamente compartiendo con ustedes estas maravillas que tenemos acá, que nos rodean. Turquía, como les digo, es sorprendente, es mágica, es hechicera, porque en cada rincón que llegamos nos atrapa cada vez más. Es todo un descubrimiento. ¿Un descubrimiento por qué? Porque uno arriba acá y se da cuenta de que, bueno, se vive, hay calidad de vida. Hay calidad porque, bueno, no hay ni siquiera un automóvil. Solo circulan los que se ven, los pocos que se ven, son los autos de policía y las ambulancias. Después es todo, a pie, en bicicleta o a caballo. Con lo cual uno tiene la posibilidad de andar y andar y andar, recorrerla. Claro, los que caminan también hacen unos grandes esfuerzos, porque algunos llegan hasta lo que es el monasterio de Santa Irene, donde para llegar allí son como tal vez una hora y media de trekking bastante esforzado. Y uno, bueno, va ascendiendo en esta escalada realmente magnífica, porque vale la pena ver todo alrededor. Alrededor son casas suntuosas, casas en madera trabajada, hechas porque, claro, acá tuvo toda la influencia griega y, bueno, hay un trabajo tan delicado en toda esta postería, todas estas baloastradas que hay en ellos. Es una belleza desde todo punto de vista. Y si uno mira hacia abajo, siempre, permanentemente va a tener el mar de mármara que nos rodea. Y para mí hoy es una alegría enorme compartir con ustedes parte de Asia. Fíjense, lo que está a mis espaldas es el continente asiático. Por supuesto, compartiendo con ustedes la excelente gastronomía que el restaurante Meltzer nos ofrece, porque, bueno, acá frente a esta lubina, cómo no hacen honor a estas aguas que nos dan tanta riqueza. Amigos, es una calle muy, muy tradicional, porque acá en esta vera se encuentran todos los restaurantes. Es la calle Gullestang, que significa de las flores. Y de las flores, ustedes ven acá, miren lo que tengo. En verano esto debe ser realmente un paraíso en la tierra. Nosotros se lo mostramos en invierno, que también es así. Tan atrapante que quiero siempre compartir cada momento con ustedes. ¿Los disfrutamos todos juntos? ¿Los disfrutamos todos juntos? Aquí en la isla grande de las Islas Príncipes. Momento entonces de tomarnos nuevamente este ferry para volver a nuestra querida ciudad de Estambul. Ya tenemos el ticket en mano. Una hora navegando por las aguas del mar de Mármara y volver entonces a la antigua Contrastina. Conocer el sudeste asiático. Próxima salida 6 de octubre. Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados. 22 días con 31 comidas en hoteles 5 estrellas. Visitaremos Hanoi, Halong Bay, Hue, Hoiang, Ho Chi Minh, Simrip, Bangkok y Singapur. Organiza Julio César Bexiu. Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón. 011-7078-4400. www.avexiu-mediopcom.com.ar Avenida Corrientes, 880 piso 10. Concertar entrevista previamente. Tarmas de Río Hondo. Un destino para todos. Durante todo el año. www.avexiu-mediopcom.com.ar İçimi deliyor hasret, çok acıtıyor, söyle yapmasın. Bir de gülüyor içimden, kendini bana vurdurtmasın. Los colores intensos desbordan nuestra mirada, que se detiene en quien en una vida anterior fue una residencia para sultanes otomanos. Llegamos al grandioso Chiragan, Palas Kempinski. Sus incandescentes vistas al bósforo, un estrecho que separa Europa de Asia, lo hacen único. Yolo 5. 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 ¿Qué les puedo decir? Estar frente a este paraíso, a este marco que nos ofrece el bósforo y luego otro lado de lo que significa Turquía, el lado oriental, lo que sería cruzando ese puente, ya estamos del otro lado. Realmente es como una fantasía, como un sueño, estar sentadas acá y viendo el agua que se prolonga, porque es una piscina, creo que es la única que tiene estas características acá dentro de la ciudad de Estambul, que nos permite extender la mirada e introducirnos en esta agua que tanto valoran los turcos, los árabes. Fue el valor máximo el agua. Acá los tenemos al por mayor. Pero bueno, también estamos acá para reconfortarnos nuevamente el paladar y ver estas creaciones que nos ha hecho el maestro pastelero del Chirán Palazotel. Esto es un plato realmente de una exquisitez absoluta, llamado Fez. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, tiene la forma del sombrero otomano, perfectamente bien dibujado y en su interior tenemos lo que es el dulce de membrillo. Es todo un conjunto de sensaciones, un conjunto de sabores y de deleitarse el espíritu, porque les aseguro que uno ve estas bellezas y queda sin palabras. Por eso le voy a dar a Meme ahora la palabra para que nos cuente este plato que tenés acá. Bueno, otra de las delicias turcas, el Turkish Delight, como lo llaman, es el tradicional baklava, que también está hecho aquí, todo casero, todo de una dedicación y de unos sabores increíbles que encontramos aquí en el Chirán Palaz. Y bueno, pueden ser de distintos sabores. Los baklava tenemos de pistacho, de durazno, de manzana y realmente son deliciosos para acompañar un rico té o café turco. El té que va a estar siempre presente, es casi como el mate nuestro, en cualquier reunión, una vez que uno llega a una casa, siempre le van a convidar un té. Así que nosotros, convidándoles estas imágenes y estos sabores turcos exquisitos, seguimos conociendo las tradiciones y la cultura turca desde la mano del Chirán Palaz. A brindar entonces, yo me voy a tomar este rico café turco, no saben lo que es, y el ya, el té turco. Y en cada esquina, en cada rincón del hotel encontramos sorpresas. Y miren lo que es este rincón dedicado a la paticería. Una más linda que la otra, como decimos, son casi obras de arte que dan pena comerlas. Pero bueno, lo que nos explicaban es que cada una de estas tortas son súper saludables, son fit, tienen 130 calorías nada más, por lo cual, se puede comer sin culpa. Y que además, cada mes, van cambiando la propuesta de tortas. Y como vemos, muchísimas opciones de dulces, de todo tipo, de galletas. Miren lo que son estas, de chocolate amargo al 64%, tenemos de pistacho, tenemos para chicos con formas de teddy bear, de ositos, tenemos de avena, de avellanas, bueno, de lo que les ocurra. Y mira, vengan a ver este sector donde vamos a encontrar toda la baclava que les estuve mostrando afuera. Miren, acá la vamos a encontrar. Realmente vale la pena hacerse un minuto para tomar un rico té y disfrutar de estos dulces. Bueno, ahora sí, momento de probarla, que no falte el té, delicioso, calentito, que siempre viene bien. Y miren, miren lo que es esto, ¿eh? La probamos. La torta del amor. Mmm, miren lo que tiene, como relleno de chocolate blanco. Parece que me va a comer un corazón. Deliciosa. El renovado y lujoso spa nos invita al disfrute de una mezcla de tradiciones orientales y occidentales. Conociendo el jamán tradicional turco, una modalidad de baño de vapor que incluye limpiar el cuerpo y relajarse. Nada más idílico que luego de la distensión física y mental nos sorprenda la deliciosa y refinada gastronomía turca. Nos deleitamos y saboreamos en ella cada pedacito de su historia. Y el Shiran Palace nos sigue sorprendiendo en cada rincón que visitamos. Miren ustedes lo que es este setting, este armado en una escena espectacular en el restaurante Kura y tenemos nada más y nada menos que la presencia del gerente general del hotel con quien nos vamos a compartir un poco de los secretos de este hotel icónico en la ciudad de Estambul. Él se llama Ralf Ratke es de Alemania y nos va a contar un poco su experiencia y el por qué este hotel es tan distinguido y se ha vuelto un ícono de la ciudad. Ralf, un placer estar aquí. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Un gran idioma español, me voy a decir. Un gran idioma. Me gustaría hablar y hablarlo también. Bueno, como en alemán también. Me encanta el alemán porque es tan ruso. es tan ruso. Es tan ruso. Es tan ruso. Bueno, lo que le quiero preguntar a Ralf es por qué este hotel ha sido desde siempre un ícono en la ciudad de Estambul. ¿Por qué dirías que el Chivan Palace es un lugar icónico aquí en Estambul? Bueno, primero de todo, no todos los hoteles tienen la posibilidad de tener tres sultans que vivieron aquí. Tenemos incluso un libro del padre del chef de la familia que vivieron aquí en el Chivan Palace. Así que eso es el primer lugar. Luego, la hermosa locación que tenemos, la historia de la historia. Pero lo que hace más económica son nuestros invitados. Porque al final del día es un hotel. Es un hotel palacio con una gran historia. Pero lo que hace es tan diferente es en la mente de nuestros invitados. La manera de cómo ellos ven nuestro hotel y cómo embracen esta atmósfera y la magia de este lugar. Este lugar es realmente magico. Me siento como en un film. Desde que llegamos aquí, 昨天 sentimos muchas sensaciones, emociones, atmósferas. Nos vimos el sol se 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 Es especial para sentir un gran sentido de hospitalidad aquí. Eso es por eso, por lo que nuestros clientes hacen un gran parte de nuestra reputación en el mundo. Y nuestro equipo está entrenando permanente. Tenemos un entrenamiento obligado en inglés. Nadie que no habla inglés puede estar en frente a un cliente, eso es 100% seguro. Y tenemos entrenamientos sobre la historia. Nuestra gente tiene que explicar la magia de Xi'an, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí. Así que siempre tenemos razón por estar en contacto con nuestros invitados. Definitivamente. Para cerrar esta entrevista, nos gustaría decirle a nuestro público argentino y latinoamericano, ¿Cómo está en Estambul hoy en día? Deberían saber que pueden venir aquí, que pueden sentirse seguros, que es una ciudad hermosa hermosa, que es una ciudad hermosa hermosa, visitar, conocer la cultura, trasladar los momentos políticos, las tensiones que están pasando aquí, y invitarlos a venir a visitar la ciudad. Bueno, yo creo que en Argentina tienes mucho experiencia con las tensiones políticos. Totalmente. Y bueno, eso va. Eso va hacia abajo y hacia abajo, etc. Pero en la vida normal, vamos a decir, tenemos todo. Tenemos que ver todas las personas que están sentados en cafés, teniendo bebidas, disfrutando del tiempo, en los restaurantes que tienes que hacer reservas. Y la mayoría de las personas... ¿Y la vida sigue pasando? Sí, sigue pasando. Y es una ciudad de 14 millones de personas. Realmente, Estambul no es tan seguro para París, Londres o Nueva York. Hay partes donde no quieres ir. Pero es lo mismo que en París. Me dejé mucho tiempo en París. Es lo mismo que en París. Creo que debes... Nunca me sentí tan seguro. Hace cinco y media años que estoy aquí, y puedo decir que nunca me sentí tan seguro. Cómo me sentí tan seguro. Simplemente me sentí tan seguro. 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 Es como sabes, fue antes de Constantinopil. El primer emperador cristiano. Me sentí tan seguro porque a los Números... a poner la capital. Estar bien de Roma. Y a otra lado. Y creó Constantinopil. Después, los turistas con Mehmet, conquistó la ciudad y luego se convirtió en un estado muslim. Pero si ves las moscas, por ejemplo, no tienen nada a ver con las moscas del Middle East. En realidad fueron inspirados por la Hagia Sophia, la catedral. Es por eso que tienes todas estas moscas flatas. Pero tienes que estar interesado en lo que ves. Es lo mismo que en París. Si quedas dos días o tres días en París, no verás todo. Puedes ir a los lugares adecuados. Y luego a nuestro concierge para la próxima vez. Podemos darles los consejos de ti, donde muchos de los turistas no van a ir. Maravilloso, Maravilloso. Muchas gracias. Mi placer. Es un placer estar aquí y tomar toda esta información a nuestra audiencia. Especialmente todos estos lugares especiales que tienes aquí en tu hotel. Gracias. Muchas gracias. Mi placer. Muchas gracias. 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 Y ya comenzamos a recorrer la historia del Imperio Otomano a través de los sabores. A través de estas presentaciones que vamos a ir descubriendo plato a plato. El primero es una pre-entrada que tiene perigena, que es una de las verduras más usadas aquí en la comida, en la cocina turca. Y después el pan lavash que está realizado en el horno que era de la época otomana. Pero el pan es fresco. Así que vamos a ir descubriendo. Así que vamos a ir descubriendo paso a paso esta gastronomía tan delicada. Hay un poco de todo. Es porque, bueno, también tenemos productos del mar. Tenemos, por ejemplo, anchoas, camarones, la berenjena, que no puede faltar. Esto que es el queso feta, que es de la región cerca de Estambul, que está acompañado con melón. Miren ustedes qué combinación. Y además tiene rociados pétalos de rosa y jugo de rosa. Que también el jugo de rosa lo tenemos acá. Que tenemos una variedad de jugos para probar que son realmente deliciosos. Y bueno, después no pueden faltar los verdanzos. El típico hummus delicioso que acompaña todas las comidas. Y seguimos disfrutando. Amigos, esto es Sibarita. Realmente estamos deslumbrados de este servicio, de la calidad de esta cocina. Es supremo. Un verdadero paraíso para nosotros. Para vivir intensamente estos sabores tan particulares. tan excelentes. Nos siguen sirviendo. Y nosotros, viste, ya hemos probado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora está completo el plato. Seguro que... Miren, miren acá en este plato. Si no es un verdadero cuadro. Arte en manos de chefs que conocen a fondo esta cocina. Que hoy la compartimos con ustedes. En Turquía existen vinos de altísima calidad. Por ejemplo, uno de los que nos acaban de presentar en estos momentos. Que es casi un merlot. Hecho, digamos, producido aquí. Y realmente lo vamos a probar para decirles exactamente cómo saben. Un gran aplauso porque para ustedes excelente organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí llegamos al final de esta degustación. Un paseo culinario por la historia otomana. Y miren lo que es este último plato. Estos postres típicamente turcos con el baklava, por sobre todo predominando. Tenemos también distintos postres con leche, con queso, con calabaza. El pistacho que no puede faltar. Mucha miel. Y todo esto es la representación máxima de los sabores dulces de Turquía. Un entorno palaciego nos despide hoy desde la magnífica Estambul. Estamos tristes de alguna manera porque vamos dejando esta ciudad que tanto queremos. Que la hemos visitado tantísimas veces y que cada vez que llegamos nuevamente nos revive todas estas emociones que significa pisar suelo europeo y asiático. Estar en una ciudad única por justamente compartir dos continentes. Pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo profundísimo tratando de reflejar estas bellezas que posee. Y así espero que ustedes lo hayan podido captar. Nosotros incentivándolos a que visiten Estambul. Que vuelvan a de alguna manera revivir en Turquía todas las grandiosidades que transcurrieron a lo largo de su historia. Y que seguramente los volverá a conmover. Por eso vengan tranquilos. Es una ciudad apacible que los está recibiendo con los brazos abiertos. Una sociedad en que nos parecemos tantísimos unos con otros. Por eso es tan fraternal siempre la hospitalidad. Este encuentro, esta manera de ser, de brindarse, de agasajarnos. Y bueno, nosotros colmados de felicidad nos vamos porque creo que hemos podido también compartir con ustedes este lugar palaciego. Lo que significa el Chiragán Palaz Hotel para Estambul y para todos los huéspedes que se acercan acá a vivir la experiencia de un servicio excepcional. Muchísimas gracias a Tarki Sharlans. Tarki Sharlans que nos ha sabido brindar también en ese confort de su business class. Todos nos juntamos, el turismo y la hospitalidad. Y todos los que de alguna manera interesados en que esto se llevase a cabo, bueno, acá están los resultados. Además, otra cosa, quiero recordar especialmente al señor Aslam, de la mayorista operadora de turismo Meridian, que también nos puso un servicio impecable para que podamos trabajar confortablemente. Hasta la próxima semana, pero previamente los dejo con este entorno palaciego que hoy lo despedimos agradeciéndole infinitamente habernos podido alojar acá. Tarki Sharlans Aunque no lo vea, lo sé. Allí está el bósforo y en esta noche cargada de reflejos, aunque el canal estrellado divague tan melancólico como yo, caminaré por este clan en su búsqueda. El corno de oro adorará mis ensueños en Estambul. Una noche, esta noche. Turismo y hospitalidad. 25 años de pasión por los viajes. Conocer el sudeste asiático. Próxima salida, 6 de octubre. Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados. 22 días con 31 comidas en hoteles 5 estrellas. Visitaremos Hanoi, Halong Bay, Hue, Hoiang, Ho Chi Minh, Simrip, Bangkok y Singapur. Organiza Julio César Bexiu. Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón. 011-7078-4400 www.avexiu-mediopecón.com.ar Avenida Corrientes, 880, piso 10. Concertar entrevista previamente. Hanoi, Halong Bay, Hue, Ho Chi Minh, Simpul. The Center of the Finance